Durante lo que va corrido del 2024, en Envigado hemos realizado un gran despliegue operativo y hemos obtenido grandes resultados, lo que ha derivado de más de 640 capturas, 570 puestos de control, 10 grandes operativos de seguridad, 37 operativos interadministrativos de recuperación del espacio público, tomas de localidades, registro a personas, patrullajes, verificación de antecedentes, control de establecimientos públicos, intervención a puntos críticos, plan cazador, campañas de prevención y muchas más han sido las acciones realizadas en el territorio. La importante reducción en acciones delictivas en el municipio de Envigado y la operatividad de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia han permitido a los envigadeños hoy tener una mayor tranquilidad frente a los temas de seguridad, pero igualmente quiero resaltar la gran participación de la comunidad frente a las denuncias, frente a la participación o hacer partícipes directos de los temas de seguridad. La seguridad es una triada, es comunidad, es la fuerza pública y es la administración municipal. Con eso, con ustedes y con la colaboración de la Policía y el Ejército seguiremos avanzando en este importante tema. Actualmente presentamos la reducción de varios delitos en comparación al año 2023 así. Hurto a automotores, menos 12%, hurto a personas, menos 17%, hurto a residencias, menos 30%, hurto de celulares, menos 43%, hurto a bicicletas, menos 51%, hurto a comercio, menos 10%. Además, operativamente hemos logrado la recuperación de 15 vehículos y 45 motocicletas, la incautación de 31 armas de fuego, 649 capturas efectuadas, de las cuales 597 en flagrancia y 52 por orden judicial, 219 casos de mercancía recuperada y 403 de mercancía incautada, 923 armas blancas incautadas. A la fecha se han aplicado 4.032 comparendos por infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se han realizado 1.241 traslados al Centro de Traslado por Protección. Estas cifras demuestran que en Envigado vamos adelante con resultados en pro de la seguridad.